Hoy tengo el privilegio de haber podido establecer contacto con uno de los más grandes representantes de la pintura ecuatoriana, Jaime Zapata, él no necesita mayor presentación, muchos lo conocen, muchos conocen su trabajo artístico y bueno, ya lo tienen ahí en pantalla, gracias por atendernos de manera inmediata, esa receptividad suya, maestro Zapata, desde Francia, muchísimas gracias, un saludo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias a ustedes también por buscarme, y bueno, lo de grande no tanto, metro setenta nada más. Bueno, maestro, yo creo que usted sí es una de las personas que más reconoce el trabajo que viene realizando, hace unos días conversábamos justamente acerca de esa intención suya también de internacionalizar su trabajo, por eso también quisiera que nos comente un poco ya para ir contextualizando esta entrevista, desde hace cuánto tiempo está usted en Francia, para las personas que siguen su trabajo, conozcan más de usted. Esta entrevista también tiene, recordemos, una intención de acercar a las personas al trabajo artístico, pero también conocer un poco de la vida de los artistas, ya ese aspecto del ritmo del día a día, no tanto como en un aspecto técnico o académico, sino conocer el lado humano de los mismos. Así es que cuéntenos un poco de usted, ¿qué está haciendo? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué es lo que está trabajando actualmente? Bueno, primero que nada que estamos aquí encerrados hace dos meses, como en todas partes, y bueno, estamos con esta novedad que para mí o para los artistas en general no es ninguna novedad, porque nosotros pasamos, por lo general, los pintores en todo caso, pasamos mucho tiempo, digamos, encerrados y casi diría también acompañados de nuestra soledad, que es lo que caracteriza, digamos, el trabajo del arte, es un trabajo más bien solitario, de mucha reflexión, y que a nosotros seguramente a muchos artistas como a mí no nos coge mucho de nuevo el hecho de estar, digamos, tanto tiempo fuera de la cosa social o de estar con, inclusive hasta con los suyos, porque uno también tiene esa mala costumbre, digamos, de olvidar a veces también por la pintura y por el trabajo que uno hace, que es un trabajo bastante intenso, porque es un trabajo que no tiene mucho, que no tiene un orden, digamos, preciso, como ni horarios tampoco, entonces para nosotros a veces puede ser, como en el caso mío, por ejemplo, puede ser un cuadro que tiene un tiempo determinado de ejecución, que a veces tiene mucho, digamos, tiene muchas semanas, a veces mucho tiempo, inclusive hasta años, entonces un cuadro cuando uno está pintando, uno no puede dejar a las 7 de la mañana empezar y salir a las 8 de la mañana, aunque hay artistas que lo pueden hacer, yo nunca he podido hacer eso, entonces yo creo que es importante también, ahora este momento ha sido un momento de bastante reflexión y bastante también novedad, porque yo creo que para los demás ha sido realmente una sorpresa increíble esto de encontrarse completamente encerrados y mucha gente sin poder ni siquiera enterrar a los familiares, que ha sido una cosa terrible, entonces yo más bien, digamos, estaría dentro de este momento que es el importante, yo estoy acá hace 30 años, un poquito más de 30 años en Francia, vivía en París y últimamente tengo, digamos, tengo un hijo acá de Montpellier, un hijo francés que tiene 15 años y hasta hace unos 4 años yo estaba permanentemente yendo y viniendo de París a Montpellier, ahora estoy en Montpellier, y al mismo tiempo también yendo a Quito a hacer mis exposiciones, a visitar a mi familia y sobre todo a cargarme las pilas, que es lo que más voy a Ecuador, quizás una de las características de este momento es que la parte cultural no existe de ninguna manera, es decir, estamos controlados, digamos, por estas especies de nuevos estados que son bastante cercanos más bien a la economía, a la industria y a la producción, entonces son estados que tienden más bien a defender un poco su manera o su acción, digamos, dentro de lo que es la construcción de estos países tan civilizados, tan desarrollados, y que de todas maneras nos afecta a nosotros, por ejemplo esto del internet, el internet sin que nosotros nos demos cuenta es una de las maneras, quizás nos sirve mucho pero al mismo tiempo nos aliena de una manera increíble porque nos hace salir completamente de la realidad, nos hace vivir de una manera completamente artificial, virtual, y que hace que de a poco vaya ganando terreno a las otras formas, a las otras formas que son más cercanas al ser humano, más cercanas a la naturaleza, más cercanas al tiempo, sobre todo al tiempo que nosotros vivimos. La coyuntura que estamos viviendo actualmente dado este confinamiento obligatorio, en algunos países mucho más estrictos que otros, pero justamente este confinamiento, este encierro, ¿qué ha cambiado la perspectiva del arte, en su caso como artista, el hecho de tener que mantenerse ahí de manera obligatoria? Porque yo sé que los artistas muchas veces acuden a este encierro justamente para poder crear, pero el momento que está impuesto, como es lo que estamos viviendo, ¿en qué momento cambia la perspectiva del arte? ¿Hay otra perspectiva respecto a eso? Usted algo estaba mencionándonos, ¿uno se vuelve más creativo o se traba? ¿Qué es lo que ocurre desde su posición? No, yo personalmente no, personalmente yo, para mí es un momento más como otro, yo no creo mucho en, igual yo puedo pensar que lo que nos está pasando es peligroso, que el virus este es terrible y que provoca mucho dolor a mucha gente, y mucha enfermedad y mucha muerte, sobre todo lo que hemos constatado todos, pero al mismo tiempo para mí no es más que otras cosas que me asombran permanentemente, las guerras, la guerra en Siria, o todos los desplazamientos de gente de un lugar a otro en Sudamérica, por ejemplo, o las cosas que han pasado últimamente tanto en Chile, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, es decir, son cosas que son exactamente, tienen la misma o quizás mucho más importancia que lo que nos está pasando ahora, lo que pasa es que, como se dio a nivel internacional, y como decía antes, esto provoca una especie de desajuste a nivel económico dentro del planetario, entonces el pánico es más bien económico, por eso usted me preguntaba, la parte creativa, no, yo me pongo a pensar, es que realmente tiene sentido lo que estoy haciendo o no tiene sentido, es decir, pintar, por ejemplo, pintar, hacer mis cuadros que yo pienso que son, que son, que van a cambiar el mundo, que van a cambiar la vida de alguien, no, yo no creo, o de pronto tampoco quiero estar en el otro lado que sería, ah, bueno, qué bonito que está mi cuadro para decorar una sala en alguna parte, para, que lo hago, lo hago, vendo cuadros y esa es mi manera de vivir, también tengo que sobrevivir, como todo el mundo, pero también la pregunta, y lo otro, que es lo que me sucede más frecuentemente, que es pintar por amor, o sea, yo pinto mucho por amor, pinto a la gente que amo, pinto a mis hijos, pinto a las mujeres que he amado, o sea, a mujeres que admiro, por ejemplo, que porque yo te digo mujeres, porque, porque hay una especie de belleza que para mí es, es fascinante en la mujer, entonces que siempre estoy fascinado, o sea, permanentemente y me atrae, así como me puede atraer también un paisaje, igual, de la misma manera, o a veces puede ser también las, digamos, las cosas terribles que me atraen también, es decir, cuando veo mucha, mucha injusticia o mucho dolor, también me atrae, pero entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué es lo que hacemos? Entonces ahí vienen las otras preguntas más importantes que son, esas preguntas, ¿quiénes somos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en este planeta? Todas estas situaciones que usted trae a colación, impactan, tienen un reflejo en el arte, tienen un reflejo en su pintura, específicamente ya refiriéndonos a su trabajo, todas las situaciones coyunturales de orden político, de orden natural a nivel mundial, de una u otra manera, impactan en lo que usted refleja en sus pinturas? Bueno, tal vez no intencionalmente, a veces sí intencionalmente, pero por lo general, trato más bien de, digamos, de hacer mi trabajo dentro de lo artístico, justamente es convertir todo ese proceso, que uno va viviendo de a poco, en convertirlo en poesía, que es un poco la idea. Y ahora, pero la pregunta que yo hacía es, ¿pero para qué? ¿En el fondo? ¿Para llenar museos? ¿Para hacer qué es lo que hacemos? ¿Y en qué ayuda? ¿O en qué forma parte de todo un movimiento humano, natural, planetario, es decir, universal? ¿En qué estamos? ¿Nosotros quiénes somos? ¿Para qué hacemos? Yo entiendo muy bien, o sea, por ejemplo, yo soy parte, y ya seguramente por mi edad, en pocos años, yo seré parte de la historia del Ecuador, o sea, que es una pena decirlo, pero así es. Entonces, sería importante quizás para algunos jóvenes estudiantes de Bellas Artes, así como para mí era Camilo Egas, o era Guayas Amin, o pasarán a ser esos monstruos que uno los ve cuando uno empieza a pintar, mientras que ahora me siento exactamente el adolescente más ingenuo y más angustiado de alguna manera que puede existir en este momento. Entonces, contra la idea de eso del intelectual, digamos, que yo no me creo el gran intelectual. Pero respóndase usted mismo, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que usted está haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué sus pinturas? Yo tengo varias teorías, pero son bastante mías, bastante empíricas, no son nada que ver científicas ni nada, sino que yo siempre trato de inventarme alguna explicación, de quizás acercarme o hacer un aproximamiento de qué es lo que hacemos, para qué pintamos, por qué estamos haciendo la música y por qué. Y yo siempre cuento en conversaciones con amigos, yo siempre digo que a mí me da la sensación, me da la sensación de que nosotros como especie, como especie tenemos algunas, algunos, actitudes o algunas acciones o algunas movidas, digamos, no sé cuál sería la palabra correcta, que no, que lo hacemos de una manera instintiva, sin saber para qué sirve. Y yo creo que el arte es parte de esa, y debe ser hace millones de años que lo hacemos. Yo tengo la sensación de que nosotros somos parte de un equipo dentro de la especie humana, de un grupo de seres de la especie humana, así como hay en las abejas, como hay en los insectos, como hay en todo. Nosotros los artistas, yo pienso que somos una especie de grupo de esta sociedad de individuos que son especiales, porque no se parecen a los demás. Creen que son inteligentes, pero bueno, más bien yo tengo la sensación de que destruimos mucho. Así como el virus, el corona que nos hace tener miedo, nosotros hacemos tener miedo a la naturaleza, yo pienso. Entonces yo pienso que nosotros, este grupo de individuos, lo que hacen es crear una especie de autopistas, de coordenadas espaciales. Digamos que nosotros, por ejemplo, si usted se da cuenta, nosotros tenemos una, que nunca pensamos en esas cosas, pero como uno está siempre trabajando en esto, por ejemplo, la distancia, cuando uno mira, cuando uno está pintando, por ejemplo, un paisaje, o estás pintando un retrato. entonces se crea un espacio entre el sujeto y la persona que está mirando. Además, con unos fenómenos increíbles de la luz, de los protones que entran, se transforman en imagen, y esa imagen, uno después la interpreta, después de esa imagen, vuelve a pasar por las manos, las vuelve a poner en el pincel, después de haber hecho un montón de pinceles con pelitos de nutrias, con pelitos, con tierrita de la esquina, con piedritas de por acá, con el color del insecto no sé cuánto. Entonces, es impresionante todo el trabajo, todo el trabajo que tiene que realizarse para que nosotros podamos dar esta sensación, por ejemplo, de tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un retrato ahora, voy a hacer un paisaje. Entonces yo, este ser, o estos seres, se ponen en un momento dado, en un espacio, en un lugar, y miran el espacio, y crean una especie de coordenada de tiempo-espacio. Ahora hay cosas para medir, pero antes no había. Entonces, por ejemplo, sabía que la montaña estaba a 10 kilómetros, o sabía que la montaña estaba a 100 kilómetros, o el mar, o el sol, el sol lo veíamos como algo que no conocíamos que era. Y para el otro, después cuando lo ve, inmediatamente le da cierta tranquilidad, primero porque ve que el otro ve lo mismo que él. Entonces, se va creando una especie de circuito entre nosotros que nos da tranquilidad en relación a la realidad que todos estamos constatando al mismo tiempo. Y también nos crea una especie de reloj, una especie de reloj de tiempo. Hoy día, fue hoy día, ayer, ya pasó, y mañana no sabemos qué será. Entonces nos crea un espacio-tiempo que es también muy entretenido cuando uno empieza como a imaginarlo. Y las pinturas, yo pienso que sirven solamente para eso. Es decir, las pinturas, en el caso, la música, la literatura, todo. Pero nosotros, ya viéndolo desde el interior de nuestra organización, viéndonos entre nosotros, hemos creado todo ese mundo mágico, lindo, de las galerías, las pinturas, los museos, el valor de los artistas, los precios, los artistas famosos, y todo. Me parece que eso es parte ya más bien de una sociedad organizada, organizada y deformada desde hace millones, miles de años, que es este mundo occidental, sobre todo, que es al que nos pertenecemos, que es el que nos hace creer que una pintura es mejor que una vasija o que nos hace creer que una pintura es mejor que un tejido de Guatemala o un tejido mexicano o un tejido del Cusco. Es decir, y entonces, yo pienso que hay que pensar en esas cosas para plantearnos justamente quizás otras maneras de ver la cultura. Yo pienso que tenemos que cambiar, en eso me paso mucho pensando más que pintando, creo. Bueno, pero con esto último que usted está mencionando, respecto a la cultura, esa perspectiva que usted tiene. Lo que llamamos cultura, ¿no? Exactamente. Ubiquémonos, ubiquémonos en el Jaime Zapata que vivió y trabajó y estudió en el Ecuador y el Jaime Zapata que hace varios años vive en Europa. ¿Cuál es el futuro del arte? ¿Cuál es el futuro de la cultura según la visión de Jaime Zapata tomando en cuenta estos dos contextos y si se puede marcar alguna diferencia también? Bueno, yo hice un gran viaje. Es decir, mi viaje es un viaje de ida y yo no pensé nunca en esta cosa del viaje de ida y regreso porque no tenía esos planes. Yo cuando me fui de Ecuador es porque ya de alguna manera el Ecuador ya se me acabó, se me quedó. Se me quedó en un momento dado ya no es que no había más que hacer sino que dentro del momento que estaba tratando de entender, de aprender, de... Entonces, en un momento dado yo necesité salir, viajar para ir a conocer qué pasa afuera, para saber de dónde viene toda esa información que nos da, con la que crecimos, de dónde vienen todas esas vírgenes, de dónde vienen esos cristos, de dónde vienen todos esos intelectuales, de dónde vienen esos puños levantados, de dónde viene la hoz y el martillo, de dónde vienen todos esos seres o esos símbolos que nos llegan así muy fácilmente todos los días. Entonces, yo tenía que ir a ver. La idea era viajar, ir a descubrir de dónde viene todo, dónde es la vertiente, de dónde está saliendo todo ese mundo que nos han inventado. Y ese fue mi viaje, mi viaje era salir y por eso... Ahora, ¿por qué escogí Francia? Porque justamente yo me pregunto siempre... O sea, qué tontera, porque yo debería, a nivel artístico y profesional, yo sinceramente no tenía que haber escogido Francia porque Francia es... A la época cuando yo vine a Francia era el lugar menos indicado para un pintor como... con pretensiones, digamos, de pintor barroco, con influencias coloniales, digamos, y con una carga bastante... bastante... bastante española y bastante... de la escuela quiteña, digamos, bastante cercano a eso que... con lo que yo crecí cuando... cuando yo era pequeño, digamos, siempre cuento y ya no vale repetir tanto, pero... es verdad, lo único que tenemos como museo son las iglesias, entonces, es de ahí de donde nace mi... mi estética, mi estética viene de ese mundo. Yo, desgraciadamente, tengo menos contacto... Tengo menos contacto con el campo, con los campesinos, con la gente, digamos, con otras culturas, con culturas, digamos, o con comunidades, digamos, indígenas o lo que sea que podría haber, también podría haber nacido ahí, pero no, nací en un barrio de Chimbacalle, en una familia clase media con bastante dificultad, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo bastante clara la película en ese sentido, pero cuando yo vine a Francia era lo... lo que se había ya echado a la basura, esa pintura, esa pintura ya no existe, le pompié, como decían acá, en 1900, ya esa pintura ya se acabó y acá es la vanguardia y no sé qué y yo me quedé fuera de sitio, entonces cuando llegué acá y dije, ¿qué hago? ¿me quedo aquí? ¿o me voy a otro lugar donde yo me sienta mejor? ¿donde hablen mi idioma? Por ejemplo, me pensaba ir a España y dije, no, de pronto es bueno saber porque aquí yo pienso que son... es aquí la fábrica de ideas, capaz que es aquí de donde están fabricando todo ese mundo que nos llega, capaz que estos señores son los que están inventándonos todo el mundo que nosotros creemos, todas las revoluciones, las estas, todas las cosas que nosotros hemos seguido al pie de la letra y que seguimos todavía. Entonces yo, en estos 30 años más bien ha sido vivir acá, viajar, regresar a Ecuador, tratar de moverme un poco, tratar de viajar, tratar de entender qué es lo que pasa, tratar cómo, cómo, cómo se fabrican las ideas, cómo se fabrican las tendencias, cómo se fabrican, y es impresionante porque de a poco yo me voy ahora ya dando cuenta que sobre todo en este tiempo es terrible decirlo porque yo creo que ya ya ni siquiera hay posibilidades de de participar porque ni siquiera somos nosotros los que hacemos, son una especie de burocracia bastante bastante perversa que es la que crea un poco todas las tendencias últimamente artísticas y eso a mí me parece una un horror porque ya ya no son los pueblos, ya no son la gente, ya no son las costumbres, las tradiciones que crean estas estas tendencias sino que es esta burocracia que se dedica a inventar el agua tibia decir bueno qué vamos a hacer mañana vamos a inventar no sé qué un museo no sé cuánto vamos a inventar una actividad para que se entretenga la gente vamos a darles unos payasitos vamos a ponerles acá el cuadrito y entonces llámate a un pintor llámate al otro bueno un poco casi como era en la época de los reyes y eso es lo que se siente y se vive actualmente en Europa así lo percibe Jaime Zapata en estos momentos sí porque ellos tienen otras urgencias yo pienso que Europa ya no tiene mucho mucha actividad cultural digamos cultural en el sentido propio de la palabra cultura viva es decir fiestas tradiciones no son gente que trabaja mucho son gente que están más bien dedicados a la ciencia es por allá que va el asunto y de hecho tienen por lo mismo porque tienen tecnología tienen todo tienen todo digamos bastante organizado lo que es la agricultura lo que es los medios de subsistencia digamos todo lo que es producción alimentaria entonces son pueblos que más bien yo tengo un hijo aquí que está estudiando entonces están dedicados a pensar a pensar e inventar a ver inventar qué sé yo cohetes computadoras están en ese mundo y la pintura esas cosas es la prehistoria para entretener a la gente puede ser es interesante esa percepción y lo digo porque hay muchos artistas que en cambio hablan de una manera romántica y como un idilio el tema del desarrollo si se le puede decir así artístico especialmente en Europa especialmente muchos artistas que quizá no han tenido la posibilidad o incluso el tiempo para poder viajar o a la economía por supuesto también para poder viajar y para poder mantenerse por Europa y esa perspectiva que señala Jaime Zapata es muy pero muy interesante porque también nos regimos mucho por lo que decíamos al comienzo lo que nos dicen los medios de comunicación lo que habla una directriz específica que quiere mantenernos o decirnos y convencernos de algo para que nos quedemos ahí y es importante este tipo de conversaciones para también tener claro o conocer otro panorama otra perspectiva de una realidad diferente a la que vivimos o vemos no sé qué piensas yo creo que además no es solamente en el sentido artístico en el lado artístico sino también político o sea porque yo ahora me doy cuenta que por ejemplo nosotros como digo tenemos esa terrible desgracia de seguir siempre digamos toda corriente política corriente de ideas que van pasando en otros lados después nosotros las vamos asumiendo de una manera bastante mediocre por supuesto porque no tenemos los mismos ni el acceso a la misma información y ni los mismos intereses tampoco dicho esto maestro cuál es la visión que usted tiene respecto al futuro de latinoamérica y especialmente de su país no solamente en el aspecto artístico cultural sino en todos los aspectos creo que es importante su opinión como artista porque además nos ha dado ya un panorama de su criterio y de su pensamiento creo que muchos quieran también conocer cuál es su posición frente a esta pregunta que le estoy planteando bueno yo creo que hay varias varias digamos hay que varias ideas que habría que plantearse por ejemplo si uno se da cuenta ahora quién maneja digamos quién nos maneja en cualquier parte del mundo no estoy dando ni nombres ni apellidos ni partidos ni nada sino quiénes son la inteligencia que estructura o que organiza digamos que organiza la sociedad de un lado son los políticos que a veces llegan ni siquiera digamos que ni siquiera tienen la pasión política como habían algunos personajes en cierta época sino que a veces son gente que llega de relancina llega por casualidad al poder entonces por un lado esa es la gente que organiza que a veces no son incapaces son gente que ni siquiera están formados para eso ni siquiera tienen idea de lo que pasa afuera de lo que está pasando en la vida de los demás pero se atreven a organizar además con los bolsillos llenos que les calienta que les calienta bastante con una cantidad de dinero que jamás en su vida que jamás en su vida han tocado ni visto y que empieza de poco a hacerles a excitarles y a cambiarles y a emocionarles y empiezan a transformarse ese es un lado por otro lado por obvias razones esa gente tiene una guardia una seguridad para poder para poder mantener el orden entonces al final ellos organizan después tienen la gente la policía toda la gente que organiza las administraciones toda la gente que va organizando de a poco lo que el señor dijo y después desgraciadamente los periodistas que son los que nos comunican todo lo que dijeron y lo que hay que hacer bueno qué pasa con los medios de comunicación las grandes corporaciones mediáticas nos mantienen y nos encajan en un sistema o el que ellos quieren en el que nosotros estemos cuál es nuestra función cuál es nuestro nuestra obligación como ciudadanos como seres humanos como artistas como personas como para contrarrestar esta situación bueno en realidad no tengo nada contra los medios de comunicación yo no al contrario a veces yo paso conectado a la televisión todo el día viendo las noticias ahora no lo que a mí me parece que que es importante es que nosotros la pintura es comunicación también nosotros somos comunicadores entonces nosotros también tenemos cosas que decir me van a decir bueno a través de la pintura no no solamente a través de la pintura también yo pienso también soy un ciudadano también tengo mi posición política también tengo un montón de 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 conocimientos que quizás pueden ser valiosos para otra gente entonces yo pienso que nosotros los que nos han apartado completamente del quehacer nacional es decir yo pienso que nosotros tenemos que participar yo pienso que como decía hace un momento se han vuelto golosos no quieren soltar el micrófono no sueltan el micrófono es como esas fiestas y entonces hay hay que quitarles el micrófono no estoy hablando de periodistas estoy diciendo a los que siempre hablan a los que siempre dicen las cosas o siempre nos dan diciendo las cosas yo pienso que a esa gente hay que ya digamos un rato dejarles descansar y preguntar a otras personas que piensan preguntar no solamente a los artistas sino a todo a todos los participantes de la sociedad a los agricultores a los es decir yo pienso que ya hay que empezar a tomarnos un poco los espacios no culturales sino los espacios en general para opinar para decir lo que pensamos para dar opiniones para dar ideas porque a veces hasta podemos ayudar y nadie nos pregunta la tecnología repito la pregunta dicho esto maestro refiriéndonos específicamente a Ecuador ni siquiera a Latinoamérica con todo lo que me acaba de decir ¿cuál es el panorama que se nos viene desde su punto de vista? ya bueno yo pienso que no no va a cambiar mucho el Ecuador el Ecuador yo lo conozco ya hace yo tengo 60 años y un poquito más y como dice y un piquito más y entonces y es decir yo conozco ya he pasado varias varias etapas de la historia del Ecuador y he conocido personajes gracias a que sé que soy pintor he conocido algunos personajes importantes digamos de y y con algunos inclusive he intentado a veces a ver si se puede hacer algo conversar o por lo menos conversar pero lo que me doy cuenta es que nosotros no vamos a cambiar no vamos a cambiar y vamos a seguir exactamente en la misma en la misma dinámica porque somos bastante ingenuos gracias digamos a que hay algunos digamos podría cambiar pero como esta ingenuidad es general hasta de la gente que nos manipula en el Ecuador digamos de la gente que cree que es más viva digamos que es más más lista que los demás el Ecuador para mí no es el estado ni el país que el Ecuador entre comillas para mí el Ecuador son las montañas es la gente la gente separadamente para mí la gente que yo voy a Quito y empiezo a gozar de una manera increíble con las personas con las personas pero cuando prendo la radio cuando prendo ahí me muero ahí me acabo ahí se acaba toda la magia se acaba todo pero la gente la gente es linda la gente sigue todavía siendo la misma gente que era hace 40 50 años es decir por eso digo la ingenuidad entonces creen en una cosa y se van para allá creen en otra cosa y se van para el otro lado entonces yo pienso como contábamos el otro día conversábamos un poco yo pienso que en estos momentos así de gran reflexión de gran de gran paralización hay que pensar que quizás no se puede hacer mucho ahora con ya estas estructuras son demasiado demasiado fuertes no se les puede tocar entonces yo pienso que más bien los que por lo menos creemos que estamos conscientes de lo que pasa hay que tratar de a poco paralelamente ir creando otros otras formas de vida otras formas de vida mucho más más cercanas al ser humano mucho más tranquilas mucho más más modestas también más modestas porque eso de la todo todo esta trampa en la que caemos todos por ejemplo hay que estudiar hay que hacer esto hay que porque queremos tener el super auto queremos tener la super casa queremos tener siempre queremos tener la super novia para eso compramos el super auto y tenemos que queremos tener los hijos más guapos y una serie de estupideces entonces yo pienso que por alguna parte en algún momento habrá que inventar otra manera entonces yo pienso que por ejemplo ya se puede plantear como yo decía hace muchos años yo andaba transmitiendo la idea de que ya deberíamos hacer un gran congreso nacional un gran pero justamente con gente que no busque nada con gente que no esté buscando ni cargos políticos ni cosas así por el estilo sino gente que esté interesada en una gran aventura de cómo por ejemplo hacer un gran inventario en Ecuador porque siempre nos hablan de las culturas nos hablan de un montón de cosas pero al final cuando uno ve lo que pasó en agosto en octubre entonces ¿a quién? ¿cómo? ¿cuál sombrero? ¿cuál era el más válido? ¿cuál era el que estaba ahí? ¿cuál poncho era el que el válido o era un poncho falso? es decir ¿de qué hablamos? ¿de qué culturas? ¿de qué cuando se habla de indígenas? cuando se habla de todo eso es decir yo no tengo mucha autoridad para hablar por eso no hablo de esas cosas por eso digo yo pienso que hay que hacer un inventario para saber qué es el Ecuador ¿cómo sería ese congreso? ¿cuál sería el planteamiento en congreso? no un congreso quería decir un gran taller un gran taller un gran taller de hacer un gran inventario ¿no es cierto? para saber por ejemplo ¿en qué creemos? ¿creemos en Dios? ¿en la Virgen? ¿en Jesús? nosotros empezamos ya con alguna gente empezamos a hacer estos talleres en Quito hace algunos años y había alguna gente arquitectos había una serie de amigos con los que estábamos con esta idea que yo les había propuesto entonces yo lo que tenía en ese tiempo era muy clara la película era para mí muy clara en el sentido de que era trabajar directamente con no de manera social porque a mí no me interesa ese lado sino que era más bien trabajar de manera cultural justamente por ejemplo decíamos a nivel de arquitectura tener un por ejemplo un programa de televisión donde podríamos saber ayudar por ejemplo a reconstruir ese país que necesita ser reconstruido pero realmente es decir desde la señora o el señor que tiene la casita en la montaña de bloque o que tenía la casita de adobe o la de bloque que es horrorosa que tiene tres pisos que está mal hecha que no tiene cimientos todo ese tipo de cosas que hay que realmente arreglarlas antes que haya un terremoto antes de que haya un montón de problemas que son justamente los que llegan en un momento dado como fue en Pelernales o como fue en otros lugares yo pienso que ese por un lado era un ejemplo por otro lado era por ejemplo la moda la moda entonces decíamos la moda pero nosotros medimos un metro setenta para abajo entonces a ver ¿qué nos queda? ¿Sara? ¿O Cocay? ¿Cuáles serán las ropas? entonces ahí justamente hablábamos bueno vamos a reconocer de pronto tenemos nosotros ya formas listas cada cada comunidad ¿no es cierto? tiene su manera de vestirse zaraguros o tabalos pueden aportar tanto a la a la a la industria y a la manera de ser nuestra nos podrían dar muchas ideas y hasta podríamos mandar hacia afuera internacional internacionalizar nuestra manera de ser es empezar a retomar nuestras propias riendas nuestra propia manera de es decir tener deseos propios en el fondo es eso tener deseos propios ni siquiera tenemos eso ya ni siquiera podemos desear lo propio porque estamos siempre como invadidos de los deseos de otros y nos convencen de que eso es lo que nosotros queremos y en el fondo no es eso lo que queremos yo sigo ahora por mi lado yo no estoy en nada yo hace 30 años como contaba vivo acá y por eso quizás también el trabajo que vine a hacer que era darme a conocer con mi trabajo y todo quizás me tomó más tiempo el entender y me he dedicado más a observar y a mirar y por eso quizás yo nunca me metí tampoco en nada porque no quería tampoco ser parte nunca quise ser parte tal vez de este mundo porque si me da un poco de recelo y pienso que hay que tener un poco cuidado es como de alguna manera hay que cambiar hay que ser otro para poder ser parte de este mundo y yo en ese sentido he preferido más bien mantenerme cerca y cada que voy a Ecuador siento de donde vengo sé quién soy entonces me vuelvo a ubicar en el espacio y cuando vengo acá ahora estoy esperando que mi hijo crezca estoy esperando mientras tanto pinto con bastante como digo dificultad porque porque me hace falta un mundo más rico que es el que yo creo que de donde yo vengo mucho más con muchos más elementos con mucho más con mucho más vida acá yo me siento bastante lejano de esta parte así bastante fría bastante de la contemplación es parte de la vida actual del maestro Zapata sí un poco si dices y un poco de ver el tiempo pasar y ver a los hijos también crecer un poco veces un poco y también tratar de no soltar tampoco es decir yo igual pegarse un baile de vez en cuando que me encanta y seguir haciendo deporte cuidar la salud un poco para estar bien porque tengo ganas de seguir trabajando tengo mucho que hacer todavía y espero que en Ecuador voy a ir pronto para hacer una buena exposición y quizás empezar a trabajar en cosas un poco más 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 interesantes que el hecho de estar siempre como entre esos medios culturales artísticos que está bien pero no es todo yo pienso que no es todo se habla de que de una u otra forma el COVID va a cambiar en todos los aspectos de nuestra vida en el arte usted cree que cambie algo no creo que va a cambiar nada lo que van a cambiar yo creo que lo que están es intentando si usted se da cuenta los últimos meses o este año pasado fue un momento bastante difícil para todas las democracias había una especie de levantamiento permanente en todas en todos los países y es porque hay un descontento hay un descontento con la manera de gobernar actual de todos los países y es porque también es una nueva generación de bastantes tecnócratas que realmente no tienen mucho conocimiento digamos propio de la vida de la vida digamos humana porque esa es la cosa la gente que se pasa estudiando en una universidad no puede solucionar los problemas de alguien que pasa trabajando todo el día en el campo o haciendo muchas cosas entonces yo pienso que la 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 cosa es que todas estas democracias estaban tan frágiles que este fenómeno de la pandemia les llegó casi como anillo al dedo les llegó a solucionar un montón de problemas digamos de levantamientos hablo de sociales de problemas sociales de reclamos sociales que habían en todas partes y entonces esto les ha dado un poco de tiempo les ha dado un poco de tiempo no creo que va a cambiar va a ser peor la cosa económica como va a estar tan grave después de tres meses de paralización es decir mucha mucho despido mucha gente que va a tener va a perder su trabajo mucha gente que va a quedar en la calle y yo pienso que al contrario se van a radicalizar mucho las actitudes y las posiciones yo siempre digo que Europa la Unión Europea está en peligro hace años yo digo que si hay una guerra no será en otro lado será aquí increíblemente yo lo digo hace años y ahora está empezando a pasar ya cuando fue el Brexit y toda la gente empieza a separarse hay grupos hay unos grupos grupos que son digamos bastante radicales que quieren tener su propia su propia nación su propia idea y su propio bienestar entonces no quieren compartir digamos con los demás y entonces eso ya va cambiando y nos hace volver a otros momentos de la historia que son terribles entonces yo más bien yo vería por ahí que el peligro está en eso el peligro está en estos países desarrollados que empiecen a sacar las uñas y empiecen a buscar su propio provecho y que este sueño que hubo de la Unión Europea y toda esa cosa se vaya acabando ese es el gran peligro que existe ahora y después de América al Sur yo pienso que es el gran antes era el jardín que decíamos como era lo que decíamos el patio trasero yo creo que ahora es peor pues ahora tenemos ya digamos ya está para explotar hasta el agua entonces yo creo que pero el planeta es de todos así que tampoco hay que tener esas actitudes así bastante nacionalistas que a mí nunca me han convencido bueno antes de terminar si quisiera hacerlo hacerle una última pregunta ya de carácter netamente artístico y de interés por supuesto de todos quienes seguimos su obra su trayectoria su propuesta y es ahí vamos a tener que hacer otro programa no es una pregunta cortita y más bien concreta muchos estamos ávidos de una exposición usted ya nos mencionaba que ojalá cuando toda esta situación se calme un poco podamos tenerle acá con su obra y le digo esto porque conversábamos con usted el otro día hay muy poca obra suya excepto en algunos museos acá en el país pero hay muy poca obra suya cuando todo el mundo que conoce su trayectoria quisiera ver mucho más entonces no sé si está trabajando en algún proyecto en concreto no solamente para una exposición sino incluso para poder tener de manera permanente varios cuadros suyos varias obras varias bueno yo como no sé si usted está al tanto pero yo hace algunos años yo hice una galería dos galerías mismo en la González Suárez y la idea era empezar un poco a tener mi propia galería empezar a funcionar con mi obra y desgraciadamente asaltaron la galería se llevaron toda la obra que a propósito hay 13 cuadros que no sé dónde estarán se perdieron 13 cuadros importantes que están en mi libro además y que nunca se recuperó a pesar de que ya ha habido algunos indicios de dónde podría estar pero bueno yo prefiero no meterme en esos ríos de bandidos y cosas así pero la cosa es que también tengo el proyecto hace 20 años yo compré el de la casa en San Marcos que era la idea de hacer un museo una especie de museo galería digamos pero no el museo en el sentido que conocemos estos museos dedicados a la persona a crear esa especie de de vacas sagradas que yo creo que no nos hacen bien entonces yo la idea era más bien tener una especie de centro cultural pero como digo estos últimos años los años pasados fueron terriblemente daninos para el Ecuador yo pienso porque cualquier proyecto que uno podía haber tenido empezó a perderse y a diluirse porque había este gran proyecto gran proyecto que apagó los demás proyectos pequeños que había y con el cuento de que ese era el camino que había que seguir que por ahí había que ir y yo creo que al final lo único que hicieron es hacernos perder tiempo hacernos perder tantos años y yo tengo la idea de 10 años más tarde o 12 años más tarde regresar con la idea de hacer mi espacio cultural ojalá ojalá que pueda pero se necesita dinero se necesita gente eso también la gente ya no es antes decíamos vamos a hacer alguna cosa había siempre 10 amigos con los que se contaba se podía hacer ahora no cada uno quiere ser jefe de su propio proyecto entonces ya al final todos son súper inteligentes entonces al final hay poca poca colaboración en ese sentido de hacer equipo cómo salió el pobre diablo cómo salió el Cesaribó cómo salieron todos esos espacios que son históricos en Ecuador era porque todos estábamos ahí estábamos haciendo todos con ganas de hacer cosas y ahora es muy difícil ahora es muy difícil y en ese sentido digo hay que retomar hay que retomar yo cada que voy a Ecuador hago eso voy a hacer talleres o me busco un poco alguna locura para hacer ahí en mi casa y ahora apenas pueda regresar apenas me dejen subirme al avión yo ya estaré de regreso ojalá julio tal vez voy a dedicarme justamente unos tres meses a abrir mi casa a tratar de estar con la gente a tratar de trabajar y mostrar un poco mi trabajo yo estoy trabajando y yo estoy con la fiebre de la pintura yo sigo aprendiendo desesperadamente estoy desesperado hace varios años tratando de aprender a pintar como me gustaría pintar a mí o sea no yo sé que pinto bien y que han salido cosas bonitas de repente pero a mí personalmente no me satisface esa pintura quiero ir más allá y estoy tratando de hace muchos años que estoy buscando encontrar una manera una técnica que me convenga y que vaya con mis ideas entonces estoy en eso y estoy trabajando he viajado me fui a Rusia estoy tratando de buscar justamente esas academias donde todavía se puede encontrar esa magia de la pintura esa pincelada digamos no académica sino esa pincelada maestra la que dice mucho la que lo transmite y yo he intentado varias veces y cada vez vuelvo y después ya no me gusta después vuelvo otra vez y ya no me gusta y así voy pasando todo el tiempo y al mismo tiempo entonces voy viviendo mis etapas mis propios digamos demonios y mis propios amores y mis propias cosas entonces pinto como digo he pasado 14, 15 años pintándole a mi hijo que es como como decía mi hijo grande decía es que Mael es tu hogar o sea él es mi hogar vivo en él vivo por él y así de a poco de ahí por ahí aparece una 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 musa entonces ya me ilumino ya me ya me contento de la vida me contento de estar me pongo más joven me pongo me pongo ya activo y entonces en esa me las paso en esa me las paso y de repente me voy a bailar como digo a bailar un soncito una cumbia por ahí y en eso me paso ahora ya no estoy en París ahora acá también lo bonito de estar en Montpellier es que hay playa hay la montaña entonces a veces trato de ir y estoy tratando de pintar paisajes también entonces tratar de salir a pintar afuera también es otra cosa que me tiene loco de también pintar en 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 plenar como dicen en vivo en la calle o en en las montañas en donde sea estoy estoy también con esa cosa de salir estoy saliendo ya de a poco me cuesta porque no tengo la costumbre y estoy haciendo los temas que hablábamos el otro día los grandes temas que también me me trabajan desde hace muchos años que son los temas digamos universales los grandes dramas no es cierto la muerte el dolor la guerra todas esas cosas que yo no le doy mucha importancia en el mismo sentido sino que las cosas que a mí me me dicen cosas digamos que trato de crear como como pequeñas pequeñas frases para mí son pequeñas frases nada más que trato de de hacer no es ninguna pretensión ni ninguna idea especial que bien maestro bueno para mí ha sido un gusto y el agradecimiento nuevamente para usted pero déjeme decirles un gusto haber conversado con usted y especialmente haber conversado conocer su criterio frente a estos aspectos que nos involucran a todos aspectos coyunturales no solamente artísticos y que buena noticia también la que nos da ojalá que pronto podamos tener un espacio con su obra para poder admirarla ir conociendo también ese progreso ese proceso que usted mismo ha indicado sigue todavía en la búsqueda permanente para poder sentirse satisfecho y creo yo que ahí es donde uno está encaminado hacia el rumbo de la excelencia así es que realmente ojalá que él tenga algún momento les pueda dar la sorpresa de hacer algo nuevo no, no siempre nos da sorpresas yo siempre le digo francamente me sorprendo mucho cada vez que veo una de sus obras no sabía lo que usted comenta acerca de este de este robo realmente es lamentable y bueno también estar atentos para cualquier situación especialmente las personas que estamos vinculadas al mundo del arte especialmente local le mando un fuerte abrazo maestro muchas gracias por su atención por su apertura por su recepción de manera inmediata eso sí tengo que decirlo yo le escribí y usted inmediatamente me respondió lo cual realmente le voy a decir me sorprendió y le estoy muy agradecido así es que le mando un fuerte abrazo igual a todas nuestras sí, dígame gracias Tristán no, quería aprovechar para mandar un saludo a todos mis amigos como veo que en su página estaban muchos de mis amigos entonces les mando un gran saludo y a los que no estaban también y sobre todo a los amigos con los que trabajo que yo sé que tengo muchos seguidores muchos jóvenes en artes en la facultad de artes en todos lados ellos saben que siempre están esperando que yo ya regrese entonces yo ahora ya seguramente en el mes de julio si es que todo se abre podré julio agosto estar yendo a Ecuador y para hacer talleres para decirles a todos mis amigos bueno y a los también a los coleccionistas a los amigos que sepan que estoy vivo que todavía estoy pintando y que estoy bien y que ahí está su obra muy bien maestro un fuerte abrazo nuevamente desde Montpellier Francia nos atendió muchísimas gracias y igualmente a toda nuestra audiencia disfruten de esta entrevista que mire no nos dimos ni cuenta pero llevamos ya más de una hora de conversación y podríamos continuar así es que un fuerte abrazo para todos la próxima hablamos de pintura la próxima hablamos de pintura saludos saludos gracias Tristán chau chau Gracias por ver el video.